La justicia obliga a desmantelar el eje verde de Cunsell de Asén y devolverlo a tal y como estaban antes de que comenzaran las obras. Todavía se puede presentar una apelación, pero la calle podría volver a vivir una nueva fase de trabajos. Hoy Metrópolis sale a la calle a preguntarle a vecinos y a comerciantes por su opinión. ¿Qué opinión tienes de la sentencia que dice que se tiene que despeatonalizar toda la calle de Cunsell de Asén? Bueno, pues no estoy de acuerdo. Al principio sí que tenía una opinión un poquito negativa sobre cuando se iba a hacer la plaza y se iba a hacer peatonal. Porque no sabíamos en cierta manera cómo iba a afectar a los negocios. Y en ese momento creíamos que quizás fuese negativo, pero a la vuelta de vacaciones sí que nos hemos dado cuenta de que la gente del barrio sí que sigue viniendo, obviamente. Lo que es la obra como tal, no nos gusta mucho cómo ha quedado por el tema de la arena, porque encontramos que sí que es bastante sucio. Pero en cuanto a clientela sí que nos estamos dando cuenta. Lo que pasa es que todavía es muy pronto y no sabemos si es por fechas o realmente es por el paseo que han hecho. Sí que nos hemos dado cuenta de que, no sabemos si es por el paseo, está habiendo bastante afluencia de clientes extranjeros que hacían bastante tiempo que habíamos notado una bajada importante. Entonces en ese aspecto sí que hemos notado una subida en ventas. A favor de que lo quiten y volver a pasar por todo, no. A mí estas medidas de hacer calles que eran para tráfico motorizado, que sean para peatones, me parecen bien. Me gustaría que fuera mayormente de peatones las ciudades. Pues se veía venir que iba a pasar esto, porque ni los vecinos estaban de acuerdo, ni los comerciantes estaban de acuerdo, ni el RAC estaba de acuerdo y pues ha caído por su propio pie. Bueno, a mí personalmente me gusta mucho cómo ha quedado la calle y lo aprovecho mucho desde aquí hasta Urgei y para pasar por una parte de Barcelona que puedes cambiar tranquilo. Espero que no. ¿A quién crees que afectará en el caso de que se lleguen a producir estos trabajos para dejarla tal y como estaba antes de las obras? ¿Quién crees que serán los más perjudicados o a quién más le afecte? Directamente a nosotros, como peatones y como ciudadanos de aquí de Barcelona. Las obras afectarán. Que vuelva el tráfico a las tiendas quizás nos irá bien, porque mucha gente que nos venía ahora no puede venir, porque no puede pasar, porque no puede abarcar y para los que trabajan cargando y descargando también es un viacrucis venir aquí. Ha sido un caos tremendo para todos los negocios. Hemos tenido pérdidas durante mucho tiempo, primero con las obras de la plaza, luego con las obras del metro, molestias para los vecinos, muchísimas. No, yo lo dejaría tal y como está. No estoy a favor para nada. Bueno, pues desde luego los pisos, ¿no? Porque de la misma manera que hacerlo esto le subió el valor del piso, imagino, porque pasa a ser más demandado, pues ahora igual les vuelve a estar menos demandado de lo que consiguieron con la medida esta. Ha afectado en ambas cosas, negativo y positivo. Por ejemplo, a nosotros nos han quitado totalmente la terraza con esto. ¿Os han quitado la terraza? Bueno, teníamos diez meses y nos hemos quedado con dos, desde luego que han puesto la calle peatonal. O sea que bien y no bien. ¿Cómo viviste las obras de peatonalización de Kunseldarsen hace unos meses? Pues fatal, porque hemos estado todo ese tiempo sin que pudieran venir muchos clientes, porque claro, no podían acceder. Estaba todo levantado, todo con vallas, con socavones. Era un peligro y más para mis clientas, que es gente que viene con taca-taca, con silla de ruedas. ¿Me entiendes? Bastante. Hemos sufrido, no sé, más de seis meses sin poder hacer servicio de fuera y totalmente no se veía local, porque teníamos todo lo que era tapado, la entrada y eso. Gracias.